El dulcerito llegó y yo le voy a comprar la paneta y la borracha, el sabroso cusube, el coco acaramelao, ay como le gusta a usted. El dulcerito llegó y yo le voy a comprar la paneta y la borracha, el sabroso cusube, el coco acaramelao, ay como le gusta a usted. El dulcerito llegó, el dulcerito llegó, el dulcerito llegó. El dulcerito llegó, el dulcerito llegó. Dulce, dulce, dulcerito, dulce, dulce, dulcerito, dulce, dulce, dulcerito, dulce, dulce, dulcerito. ¡Dale de esa casa roca! ¡Suscríbete al canal! El dulcerito llegó, el dulcerito llegó.